En poco más de una semana se celebrará la Romería en honor a la Virgen de la Fuensanta y como cada año se ha elaborado el Plan Romero para garantizar la seguridad de las personas que participarán en esta festividad. Un protocolo en el que están implicados tanto fuerzas de seguridad, equipos de asistencia sanitaria y de emergencia, los servicios municipales del Ayuntamiento y la Hermandad de la Patrona de Coim. Todos ellos coordinados mediante un protocolo de actuación que se aplicará para que la Romería se desarrolle de la mejor manera posible. Coordinando todo lo que va a ser el operativo del día 13 y 14, sábado 13 y domingo 14, con el fin de tener previsto ante cualquier incidencia. Esperemos y así lo deseamos que no ocurra nada, que luego haya que lamentar, pero lo que está claro es que hay que preparar la capacidad de respuesta, las líneas de evacuación, los servicios sanitarios por sí, en esa aglomeración de tantas y tantísimas personas que van a acudir ese día o esos dos días a la Hermita. Pudiera ocurrir algo en cualquier caso. Se han incrementado los servicios, tanto de policía local como de protección civil al máximo. Servicios sanitarios, también ambulancias y uvis, por lo tanto vamos a estar preparados para cualquier eventualidad. Desde la organización se pide a todos los participantes en la Romería el cumplimiento de todas las indicaciones que realicen las personas que trabajarán por la seguridad de los asistentes, haciendo hincapié en algunas cuestiones que entrañan un especial cuidado. Por parte de la policía local se prevé lo que es los cortes de tráfico en las zonas del centro, Plaza San Agustín a Plaza Alameda, ya que concentraremos todas las carrozas en ese punto para dar la salida a las 10 de la mañana. Después, posteriormente, se prohibirá el estacionamiento también en las zonas, por lo que se le recomienda a todos los usuarios que el sábado día 13 no aparquen sus vehículos en la zona que se va a prohibir. Y después, a continuación, continuaremos el camino hacia el Llano Las Marías, por lo que se verán afectados lo que es la Avenida Velasque y lo que es el acceso desde la Albuquería, desde la A355. Por su parte, la hermandad ya ha mantenido una reunión con los representantes de los romeros para trasladarles las indicaciones oportunas. Este año también se introducirán algunas novedades, como el servicio de autobús también durante la hora de la misa, con una parada antes de llegar al Llano de la Ermita que se iluminará para tal fin. Lo que sí hay que pedirle a los romeros, que lo que hemos hablado en las reuniones, estos tres días que hemos tenido con la Junta de Gobierno, junto con los romeros, que lo cumplan, que saben cumplirlo, que cada año ellos se están mejorando mucho, lo estoy viviendo yo año tras año y el plan romero yo veo igual que el año pasado, es lo mismo prácticamente. Hemos hecho un hincapié y lo que es la Cuesta de Palma, al terminar de subir la Cuesta de Palma, a mano izquierda, se van a habilitar desde las 10 menos cuarto hasta en torno a la 1 aproximadamente, que los autobuses no paren. En vez de entrar al recinto, al Llano de las Marías, se van a quedar, lo que al terminar de subir la Cuesta de Palma, se va a habilitar un Llano, entrar al autobús, suelta personal, el Ayuntamiento va a habilitar una zona, hasta la cueva, de alumbrado, para que nadie pueda ir mal ni nada, y yo creo que eso va a ser algo satisfactorio. Es un año de prueba, a la verdad que si puede haber algún fallo, pues vamos a intentar corregirlo para que el año que viene sea siempre mejor. La romería partirá el sábado día 13 a las 10 de la mañana desde la Alameda y el domingo día 14 está prevista su vuelta desde la ermita a las 5 de la tarde para que la patrona de Coim entre al pueblo sobre las 10 de la noche. El lunes día 15 es jornada festiva.